Argentino jornalero, paisano de tierra adentro Que con tesón y en silencio forjadas mi patria de amor Heredad de quien juró amar el paño color cielo Mientras palpite en su pecho su gaucho y fiel Javier Bejarano, bueno, qué placer compartir un nuevo remate Y cuarto acá en Curuzú, Cuatiá, con lluvia, para no variar Este es el segundo remate con lluvia, pero los éxitos no han cambiado La verdad que sí, Isabel, muchas gracias, un éxito rotundo Nuestro cuarto remate en Curuzú Más de 25 años de empresa haciendo reproductores Y nuestro negocio es el ciclo completo, es la venta de gordo Pero la verdad que muy bien, se ha trabajado muy bien este remate Con mucha asistencia y muchos compradores Una hora 20 minutos demoró Mar Neto en rematar toda la hacienda Más de 700 cabezas Y la verdad no hubo diferencia en la categoría Porque la calidad fue pareja desde el comienzo La calidad fue pareja y los precios fueron los mismos desde el comienzo hasta el final Así que eso habla de la calidad con que estamos trabajando Y cuando se ofrece esta calidad en un remate de estas características Y se ofrece una cantidad importante de hacienda a la venta Es la razón de la concurrencia De un bráforo moderado Una vaca que va a dar, que tiene dos o tres crías Ha tenido dos o tres crías Es una vaca para seguir Y que va a dar muchas satisfacciones Y que va a criar un ternero perfecto Una vaca adaptada a la zona Y hoy lo demostró Vaca, vaquillonas, con servicio natural y con inseminación Y la verdad que no se notó la diferencia En ningún momento En ningún momento Y también los angus fueron esperados Sí, sí, el angus viene de la zona de Bobri El norte de Entre Ríos Angus colorado Y nos sorprendió Mucha gente pujando por esa vaquilla y por esa vaca La verdad que nos vamos muy satisfechos Es para nosotros un orgullo Poder venir acá a la sociedad rural Agradecemos a todos los dirigentes de esta sociedad de Curuzú-Cuatía Que nos han abierto las puertas del primer día Así que es toda una satisfacción para nosotros Qué emoción también O qué placer Que le acompañen muchos colegas Que estuvieron presentes De distintas firmas consignatarias Que eso es habitual ya en la firma de ustedes Bueno, todos saben que Salinten compra muchos terneros A lo largo del año Nosotros trabajamos con todas las firmas Acá en la Mesopotamia Y la verdad que todas esas firmas hoy Nos han venido a acompañar Y habla del apoyo que hemos recibido por parte de ellos Y de lo bien trabajado que estuvo el remate Así que a todas esas firmas consignatarias amigas Desde ya también nuestro agradecimiento Bueno, y también agradecer a la Asociación Brasford Que en plena exposición Estaban en la expectativa de lo que ocurría acá Desde ya vinieron Se hicieron presentes Así que bien, trabajando Y la verdad que es una fecha linda Una fecha cómoda El año pasado era más fácil Porque era la admisión Ahora ya estábamos sobre la jura Pero de todas maneras Muy satisfechos y muy contentos Así es, Javier Felicitaciones nuevamente Nos estamos viendo dentro de poco Pasa muy rápido el tiempo Así que es un placer trabajar con ustedes Muchas gracias Los esperamos a todos En nuestro segundo remato anual El viernes 31 de agosto En Estancia San Luis En la Ciudad de La Paz Muchas gracias Adiós Pablo Cábana Médico veterinario De la firma Salentain Bueno, rematando acá En Cruzucuatiá El cuarto remate ¿Qué le pareció? ¿Cómo lo vivió Pablo? Bueno, ante todo muchas gracias A ustedes por siempre acompañarnos Y la verdad que fue una jornada Un remate muy bueno Con unos precios realmente muy buenos Y la verdad que uno lo vive Con mucha adrenalina Y por suerte se ve reflejado La gente se va muy conforme Y nosotros la verdad que también Sí, el trabajo de la gente de campo La dedicación de los encargados Como el Roberto Que tuvimos día pasado Carlos La verdad que todo eso suma Y hoy es el resultado de este remate ¿No? Sí, yo creo que Si bien nosotros con Javier Somos la cabeza visible de esto Pero atrás tenemos la suerte Pero atrás tenemos la suerte De tener un equipo Que comanda Roberto Y Carlos en María del Carmen Que la realidad Que le meten mucha pila Mucho tiempo Muchas ganas Y se ve reflejado todo eso Más la incorporación De toda la genética Que estamos haciendo En conjunto con Cial De todo el trabajo Que estamos haciendo Yo creo que si uno vio Los primeros remates nuestros Hace cuatro años a hoy La mejora que se ha tenido En la calidad de Hacienda Y no solamente No solamente la mejora genética Sino lo parejo De punta a punta Del remate ¿No? Realmente fue muy bueno Claro Hacer un remate en una hora veinte Con setecientas cabezas Quiere decir que estaban Todas las manos Y fue un remate esperado Sí Y lo bueno es Que no decayó en ningún momento Más cuando se frenó un poco Fue porque Mandamos muy La Hacienda muy rápido Para atrás Y la gente de a caballo No alcanzaba A ordenarla Y a traer el resto Y los precios No se cayeron En ningún momento Realmente fue Hacer un remate De seiscientos a noventa y cuatro vientres En una hora veinte Habla del buen trabajo También de la firma Las manos estaban Y la gente estaba continuamente Entra en el lote Y ya empezaban las manos A levantarse ¿No? Bueno Felicitaciones a todo el equipo Y nos estamos viendo muy pronto Bueno Muchísimas gracias Quiero agradecerle acá Sí A todo el equipo Que repito Nosotros somos la cabeza Pero uno si bien está todos los días con ellos Pero ellos son la parte muy importante de esto Y bueno Y nos vemos El treinta y uno de agosto En San Luis En nuestro remate Anual De allá de La Paz ¿No? Así que los esperamos a todos Arturo Echeveres Qué placer compartir esta tarde con lluvia Bienvenido para el campo Y por supuesto con una hacienda inmejorable Sí, desde luego Realmente Yo creo que las ventas de hoy Cubrieron Todas las expectativas de los dueños Teníamos alguna incertidumbre Con respecto A estas cuestiones cambiarias Que había habido ¿No es cierto? Pero bueno Pero la gente Cuando hay buena mercadería Y cuando se apuesta a la producción Yo creo que siempre gana Y vimos realmente un remate sumamente ágil Creo que no llegó a las dos horas las ventas Una hora veinte Una hora veinte Bueno Así que evidentemente Se vendió a martillo corrido Los lotes no alcanzaban a estar en la pista Y bueno Y creo que todo el mundo salió conforme Yo tenía cierta tranquilidad Porque cuando vi la tribuna Vi que había pocos curiosos Y muchos interesados Así que porque a veces Estos son remates numerosos de público Y pocos compradores Pero hoy realmente Gente que vino de lejos De Córdoba a Santa Fe Vale decir que venían con toda la intención De comprar Y en general Estuvo muy bien presentada la hacienda Sal un poco Algunos lotes a Verdinangus Que habían padecido la sequía en Entre Ríos Cuando se trajeron acá Le agarró todo el periodo de lluvia Así que Pero bueno Pero igual se vendió a martillo corrido No se demoraron las ventas Y creo que es un resultado muy positivo Además el mercado Es clarísimo La oferta y la demanda Estuvo abierto para las dos razas Si bien el A Verdinangus estuvo más castigado Pero estaban los compradores Claro, sí Así que había para todo Y creo que mucha gente Se quedó sin comprar Quedaron Y bueno A veces El martillero No daba la obligación Para que pudiera Pudiera intervenir Alguna gente Que había venido Desde lejos Pero no obstante eso No alcanzó la mercadería Para cubrir Toda la demanda Por eso al que madruga Dios lo ayuda Y bueno Los buenos compradores Compran los primeros lotes Y ahora me he dado cuenta El que sabe Sabe Felicitación a todo el equipo De Chever el Rural Como siempre Que trabaja Desnudadamente Para llegar a estos logros Y bueno Usted que está a la cabeza Hay que destacarlo Bueno Desde luego Yo ya Lo mío Es un poco referencial El trabajo Lo hacen todos los muchachos Y bueno Mi agradecimiento Contigo y contente Que siempre Nos he dado Compañados Y bueno Bien Música 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 Música